Así amaneció Barrio de Los Ángeles este miércoles. El luto embargó esta comunidad generaleña. Un joven de solo 23 años, sustento de su madre y amante de los camiones. Familiares y vecinos hoy lloran la partida de Jorge Castro. Un momento muy amargo para quienes conocieron a este muchacho trabajador. Por ahorita no tengo palabras como decirle, de las cosas de mi primo. Yo ahorita, como hace 10 veces falleció mi tío y hace un año también falleció mi mamá. Y ahorita no tengo palabras como explicarle el dolor que yo siento ahorita por lo de él. Y ya no tengo palabras como explicarle el dolor que ahorita siento. Bueno, sentimos la familia de él, como explicarle. Lo recuerdan como un hombre muy laborioso, un hijo ejemplar. Buen trabajador, un buen hijo, porque él no tenía ahorita ningún vicio de nada. Él, de amor, le andaba siempre con mi tía, digamos así, y viajaba siempre o solo. Y él no tenía ningún malo dos pasos ni nada de esas cosas. Ahorita, de amor, es un buen trabajador. Desde que murió mi tío, él siempre le ha ayudado a ella y a todo. Amante de los camiones desde muy pequeño. El sueño de él era los trailers. De mucho, él era mucho con eso, con el trailer y todas esas cosas. Era el fanático, como decía usted, era fanático de los trailers. Una vecina de toda la vida comentó a SN Sur Noticias cómo fue el momento de la trágica noticia. Este martes por la tarde. La señora, cuando yo llegué ahí, no estaba. Se fue a ver qué le decían. Y quedó la muchacha dando gritos. Y yo llegué a consolarla ahí, donde estaba. Después fue que llegaron los vecinos, porque ella daba gritos y por todos lados se oían. Pero yo no sabía qué era cuando ella me dijo. Incluso yo le decía, no, no, son mentiras, son mentiras. Me dice, es cierto, es cierto, es cierto. Porque en ese momento ya ha llegado un muchacho. El barrio amaneció golpeado este miércoles. Y claro, cuando se murió el papá, todo eso se llenó. Todo, todo, de lado a lado, hasta en la casa mía llegaron, porque yo iba en esa casa. Todo se llenó, todo, todo, de gente. Eso era, bueno, anoche era un carrerío ahí. Y ya ahí, tarde de la noche y ellos estaban ahí, un montón de gente. Y me imagino que hoy va a estar igual, porque es un caso. Aquí, eso sí tenemos en el barrio, cuando se muere alguien, todo el mundo. Y más que, ya hay uno, yo tengo 44 años de vivir aquí. Y ellos son también uno de los primeros que llegaron aquí. En la empresa donde trabajó durante tres meses, hoy lucía un lazo negro. Y sus compañeros fuera de cámaras lo catalogaron como una excelente persona. Muchas gracias.